Ojo al futuro de Hamilton, en Inglaterra lo sitúan afuera de Mercedes el año que viene. Apuntan a Ferrari o a Aston Martin como posibles destinos. Verse presionado, superado de esta manera, es un golpe muy duro y en Inglaterra ya avisan. Hamilton no está contento. Espera un coche ganador y presiona. Pide trabajo y critico después el diseño de Mercedes. Les advirtió de los fallos del año pasado y no le hicieron ni caso. Ahora, sin renovar. Piensa en Ferrari e incluso, aunque más improbable, en volverse a encontrar con Alonso en Aston Martin.